Ramos señoras y señores, la presentación de las cámaras van junto a el nada más y nada menos que el señor Erquencho Riquelme Cardoso. Yo me estoy enamorando, yo me estoy enamorando de tu forma de mirar, siento que voy a explotar. Yo me estoy ilusionando, yo me estoy ilusionando que te tengo entre mi piel, que algún día puede ser. Yo me estoy enamorando de tu manera de bailar, tú me estás enloqueciendo con tu forma de mirar. Corazón, ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti, ay vida mía no me hagas sufrir. Corazón, ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti, ay vida mía no me hagas sufrir. ¡Coração!